El gobernador me dijo que él va a estar acompañándome, que no estamos solas con Mica y yo, y que me va a apoyar en todo lo que yo necesite, él me va a apoyar. Nosotros hemos creído en este tribunal, porque acá está el doctor Garmen y el doctor Dantona, que son los que han estudiado el expediente, palabra por palabra, coma por coma, y las pruebas están dentro del expediente. Ustedes vieron cuando las chicas se sentaron ahí, vos me violaste, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo otro, ¿qué más pruebas quieren que tenga? Acá la policía sigue con la misma textura, que la chinita se fue porque quiere, que es una torrantita, que ya va. Capacitación, y que se saquen eso de la mente, que todas las mujeres son putas, que todas las mujeres nos sirven, nos servimos, que somos trapo de piso. Acá estoy más firme que nunca. Chicos, no vamos a parar hasta que no los saquemos a estos tres, sin vergüenza, vende gente, no podemos seguir teniendo estos jueces. Las palabras de la presidenta de hoy, Susana, que pidió democratizar el Poder Judicial, ¿la escuchó por televisión? No, no escuché eso, pero Cristina anoche me llamó muy angustiada, ella estaba gritando, no podía creer, ella estaba llorando, así, la presidenta me dijo, Susana, y después me dijo, le dije yo, quédese tranquila, querida presidenta, porque yo estoy con toda la potencia en mi corazón y voy a seguir luchando por los derechos, yo no, no me van a voltear. Y ella me dijo, ¿de dónde saca tanta fuerza, Susana? Porque yo estoy acá con una impotencia que no sé qué hacer, pero quiero que hagamos algo, quiero que esto no quede así. ¿Y le dijo qué? ¿Sería ese algo? Que yo voy a viajar con ella, voy a viajar, digo, para reunirme con ella, con mis abogados y con la gente que tenga que reunirme para que veamos qué vamos a hacer, porque no podemos seguir permitiendo esto. Para que le quede claro a los jueces, ¿cuál es la posición de este equipo de abogados que tiene Susana Trimarco? No solamente que se va a presentar el juicio político, pero no crean que es por la sentencia esta, no crean que es porque anoche absolvieron a 13 personas, no. Uno, es por toda la actitud que vienen teniendo, eso por un lado. Segundo, porque han cometido delitos, y ellos tres saben que han cometido delitos, además de si han recibido o no coima, que en este momento, sinceramente, no me preocupa, porque con la cantidad de delitos que han cometido durante el transcurso de la audiencia, con testigos, con víctimas, y las omisiones en las que han incurrido, nos sobra para eso. Esta Cámara Segunda hace que hoy el manto de sospecha esté sobre toda la justicia tucumana, por eso les decíamos ayer que vamos a pedir a nivel nacional la intervención del Poder Judicial de Tucumán. ¿Cómo lo van a instrumentar, doctor? ¿Cómo lo van a instrumentar ese pedido? Primero vamos a pedir las audiencias que corresponden con el presidente del Senado, con el ministro del Interior, y de acuerdo a eso lo vamos a intentar. Pero creo que ustedes son tucumanos, yo soy foráneo, pero creo que ustedes se podrán dar cuenta de lo que se ha vivido, no en 10 meses, de lo que se ha vivido en 10 años. ¡Gracias!